La cantidad de abusos de los cobros en el mal servicio por parte de las empresas de grúas que trabajan en coordinación con el Ayuntamiento, en verdad siguen en aumento. Pero sí le quisiera pedir a nombre de Miguel de Lito Juárez que nos indique la fecha exacta en la cual ya podremos tomar cartas en el asunto. Creo que es un tema de vital importancia y no podemos permitir que esto continúe, sobre todo por las nuevas modificaciones que se están haciendo del tema del acolímetro. Por lo que sí le pido, por favor, que nos indique una fecha en la cual ya podremos sentarnos a tener institutos de las mesas de trabajo, o en la que se nos va a poder ya dar una opción por parte del Ayuntamiento a los 20 juarenses, en caso de que podamos tener nuestras propias dudas. El día de ayer tuvo ya una reunión, el síndico, para convocar la próxima semana y tener ya las mesas de trabajo. Estamos en el tema de la suficiencia presupuestal, bien cuál es la mejor opción, pero ya está programada para la próxima semana. Se tuvo una reunión el día de ayer y a través de la comisión que recibe el regidor Pablo se les va a convocar, se va a invitar a todos los prestadores de servicio, a todos los regidores que quieran participar. Y de igual forma vamos a invitar a la sociedad civil para que participe y todos presenten cuáles son sus inquietudes, su malestar. Y podamos primero que nada empezar a regular tanto tarifas, cuáles son las condiciones de servicio, la ciudadanía necesita saber con el pago a qué derecho tiene, qué servicios le están dando y sobre todo que también los prestadores de servicio nos indiquen qué servicios le están dando. Porque hay a veces que son maniobras, que se arrastran, que todo el contexto de lo que ellos están ofreciendo, que sepan y nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y las que podemos exigir.